Por un tema de tiempo, vamos a dar inicio a la sesión en ánimo de agilizar los procesos, pero lo vamos a hacer como comité. Una vez que tengamos el quórum, damos inicio formal a las comisiones unidas. De tal manera que darle una bienvenida al ministro, a sus asesores, no sé si ellos quieren decir algo antes de comenzar, porque tenemos dos o tres invitados que van a ser bien breves, que son los que quedaron pendientes, y luego empezamos a votar. Ministro, adelante. Presidenta, 30 segundos. Simplemente estamos acá como corresponde, porque esta votación es muy solemne, muy significativa, muy relevante para el país, y ojalá en el ánimo de acuerdos amplios, pero cumpliendo las agendas y el espíritu de este esfuerzo que se ha hecho por años de trabajar esta nueva ley de riesgo, se cumple la cabalidad. Pero acá estamos para poder contribuir en lo que ustedes estiman. Gracias, ministro. Y también en su nombre darle gracias a todo el equipo, al ministerio, y también a los asesores legislativos, que la mayoría está presente acá, porque han tenido mucha voluntad por llegar a acuerdos, y esperamos que todo el proceso no solamente sea ágil por el bien del país, sino que lleguemos a los mejores términos en este proyecto de ley. Así que, secretaria, si le voy a dar la palabra para que pueda dar nombre a las tres personas que van a exponer hoy día. Gracias, señora presidenta. Los expositores del día de hoy son la exsecretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego, señora Loreto Meri, por la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Bio Bio y la Asociación de Canalistas Bio Bio Negrete, el señor Juan Enrique Vallejos, y en representación de las Organizaciones Nacionales Campesinas e Indígenas, coordinadora 28 de julio, el dirigente, señor José Osvaldo Zúñiga. Muchas gracias. Vamos a dar inicio, entonces, al proceso de… el último proceso para escuchar a algunas personas expertas que nos van a dar opinión sobre este proyecto que se ha presentado, indicaciones sustitutivas del Ejecutivo. Le damos la palabra a la señora o señorita Loreto Meri y sí pedirles que a cada uno de los expositores que traten en lo posible de utilizar sus 10 minutos, porque siempre van a haber consultas, opiniones de cada una de las exposiciones posteriores a su… valga la redundancia, la exposición que van a realizar. Así que, Loreto, la palabra es suya. No lo había visto, disculpa. Muy buenas tardes, señora presidenta de la Comisión de Agricultura, de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. Quiero agradecer el que me hayan invitado nuevamente a ser parte de la discusión de un proyecto de ley tan importante para el sector agrícola como es la Ley de Fomento a la Inversión Privada en Obras Menores de Riego y Drenaje, más conocida por su número, 18.450. Saludo a las senadoras y los senadores presentes en esta sesión. Especialmente saludo al ministro y al equipo del Ministerio de Agricultura y al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, así como aquellos que nos acompañan vía telemática. Dado el tiempo disponible, me he permitido traer este texto. Abordaré muy brevemente el contexto en el que nos encontramos, los elementos que debemos considerar en este debate, el proyecto de ley y sus indicaciones, así como algunos elementos organizacionales que, a mi juicio, deben también incluirse, si no en este proyecto, sí en la discusión presupuestaria. Hablemos de contexto. Y aquí, antes de iniciar, quisiera destacar la importancia de, por una parte, tener claridad respecto de las variables concursales y de los procedimientos involucrados, y por la otra, de contar con información que entrega transparencia y trazabilidad, permitiendo la gestión de esta y la oportuna toma de decisiones. Situación que ha caracterizado a la Comisión Nacional de Riego en estos años y, gracias a este análisis, se han podido incorporar diversos elementos en el proyecto de ley y en las indicaciones que hoy se discuten. En primer lugar, reconocer la necesidad que tiene el sector, la agricultura, de adaptarse al cambio climático y, por lo tanto, a escenarios de escasez hídrica y sequía, tal como aportar a la seguridad alimentaria, a lo que se suma un instrumento de fomento concebido hace más de 37 años en un contexto absolutamente distinto al ya mencionado, aunque ya había indicadores que se condicen con la situación actual, por lo que concordamos con la necesidad de actualizarla, permitiendo mejorar el acceso al recurso hídrico, seguridad y disponibilidad y hacer un uso más eficiente de éste. Una política pública en esta materia debe tener metas importantes, lo que debe estar en sintonía con las exigencias que se hace a la institución en cuanto a su desempeño. No es posible que, aun conociendo este escenario, la Dirección de Presupuestos siga exigiendo y evaluando la institución por indicadores vinculados al aumento de superficie de riego y no, por ejemplo, por cómo llegamos en los próximos ocho años, dos periodos presidenciales, a tener el 75% de la superficie bajo riego en el país tecnificada, donde el acento estaría entonces en aumentar la seguridad hídrica y mejorar la eficiencia del uso del recurso. Un tema que no está presente en la ley es el sentido de regionalización que ésta debe tener. Las necesidades de riego están en todo el país, en todas las regiones de Chile. Se requiere, por lo tanto, una institucionalidad acorde y estable que pueda atender adecuadamente al menos a agricultores de los distintos segmentos potenciales o beneficiarios de esta ley, a consultores, a las autoridades vinculadas a la toma de decisión en estas materias, especialmente en lo que dice relación a la gestión de cuencas en los distintos territorios. Por lo tanto, hay dos elementos centrales que no pueden dejar de mirarse, la estructura organizacional regionalizada y el trabajo interinstitucional. Solo de esta forma podrá CNR dar respuesta a las necesidades de los agricultores en los distintos territorios. Ahora bien, la ley no sustituye en ningún caso la voluntad política. Sin embargo, quisiera ser presente que muchos de los elementos incorporados en la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo en este nuevo periodo de discusión incorpora directrices y acciones que se venían desarrollando sin una continuidad. Podría dar muchos ejemplos. Sin embargo, tomaré dos de los que me puedo hacer responsable. El programa de pequeña agricultura generado en el periodo 2014-2018 y la incorporación de los concursos especiales para pueblos originarios que se realizaban con anterioridad al 2010 y que se repusieron en el mismo periodo, 2014-2018. Mención especial en este punto merece el trabajo coordinado con otros servicios del Minagri, MOP y DIPRES, así como el trabajo decidido del equipo humano de CNR. En consecuencia, con este nuevo proyecto de ley, además de actualizarla al contexto actual, deja de ser un proyecto de un gobierno en particular y transitamos a una verdadera política pública en materia de fomento al riego, no dejando al arbitrio lo que queremos como país en esta materia. ¿Qué elementos cruzan el debate? Hoy nos encontramos en un escenario mejor que cuando discutimos el proyecto de ley anterior. ¿En qué sentido? En que contamos con un codo de agua, la reforma cuya vigencia es del 6 de abril de este año, introduce cambios conceptuales y procedimentales, cuyos cuatro ejes prioritarios son el derecho humano al agua y saneamiento, la preservación ecosistémica, la producción sostenible y la eficiencia hídrica, la gobernanza y la gestión territorial, incorporando el monitoreo del control de extracción y la inscripción y regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas. Otro elemento que cruza es la necesidad de contar con información. Los resultados preliminares del censo del 2022 nos entregan una disminución en la superficie de riego, pero sin lugar a dudas se requiere de conocer el detalle de este, lo que nos permitirá tener conocimiento de la realidad del sector y abordar aquello que queremos de mejor forma. La ley es el marco general, pero no olvidemos que existe el reglamento y las bases de concurso que nos permiten establecer con mayor precisión el foco de la política pública reflejada en esta ley. Por otro lado, se requiere un estudio de impacto de la ley de fomento, donde se puedan considerar variables más allá de las solamente económicas, que nos permitan conocer la disponibilidad hídrica existente por cuenca, el impacto en las aguas subterráneas, el impacto ambiental en la diversidad de los ecosistemas, así como conocer a ciencia cierta quiénes son los usuarios de derechos de aprovechamiento y cuál es la magnitud de ese uso. Por lo tanto, se requiere de una ley que pueda incorporar elementos de cambio climático, territorialidad y gobernanza. En ese sentido, la indicación sustitutiva hace un gran esfuerzo por dar respuesta a estos temas. Respecto a la indicación sustitutiva y otras indicaciones, se me hizo llegar el comparado que contiene la legislación vigente, el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, indicaciones realizadas a éste, la indicación sustitutiva del Ejecutivo y las nuevas indicaciones presentadas. Y dado que participé con anterioridad en la discusión, concentraré mis apreciaciones en estos últimos. Aun cuando la ley se centra en la seguridad hídrica y la eficiencia en el uso del agua, su marco de acción se vincula a otras leyes vigentes, como el Código de Aguas y aquellas que dicen relación con la protección respecto de las nuevas condiciones ambientales ante las que nos encontramos, reguardando de esta forma la sustentabilidad de la actividad. Establece claramente la población beneficiaria de esta política pública, orientada a la pequeña y mediana agricultura, las organizaciones de usuarios de agua y las comunidades indígenas y agrícolas, limitando la participación de diversos actores, entre ellos los grandes agricultores y las personas naturales que ostentan cargos públicos de autoridad, así como incorporando programas especiales para abordar las particularidades de la pequeña agricultura, de los territorios rezagados y las emergencias. En el periodo en que me desempeñé como secretaria ejecutiva de la CNR, se dieron 16 emergencias, aluvión, terremoto, incendio y erupción volcánica, afectando todos los sistemas de riego y las obras civiles. Amplía los tipos de proyectos a presentar, incentivando la innovación y la incorporación de tecnología, lo que por una parte permite disponer de nuevas fuentes de agua, como las aguas lluvias y las aguas residuales. Por ejemplo, en el caso de producciones pequeñas de agricultura familiar campesina, hoy se trabaja con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Medio Ambiente en una ley corta que permita el uso de estas aguas grises en el campo agrícola. O lo que sumado al concepto de programas especiales, por ejemplo, permite a la pequeña agricultura postular proyectos integrales. En específico, el contenido del proyecto, respecto a fomento y el desarrollo del riego, se destaca el nuevo mecanismo de estratificación, que considera las ventas anuales y otras actividades del giro, lo que sumado a la identificación de las entidades relacionadas, impedirá que los grupos de beneficiarios sean permeables, otorgando el subsidio a quien corresponde, donde debe orientarse la política pública, aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Aumenta la bonificación del programa especial de pequeña agricultura. Tal como señalé en la discusión del proyecto de ley, es necesario este aumento de 400 a 1.000 UF para los proyectos individuales. La voy a interrumpir un segundito, solo para abrir la sesión como corresponde, porque faltaba un integrante. Buenas tardes, senador. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Muchas gracias. Disculpe, Loreto. No, no se preocupe, presidenta. Retomo. Aumenta la bonificación del programa especial de pequeña agricultura, tal como señalé en la discusión del proyecto de ley. Es necesario este aumento de 400 UF a 1.000 UF para los proyectos individuales, ya que les permitirá generar soluciones integrales. Lo mismo ocurre para los proyectos de carácter asociativo, con una bonificación máxima de 5.000 UF. Tal como lo señaló en alguna de las sesiones el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, no es que sean proyectos PAC, es que los recursos no dan para hacer el proyecto integral. Y qué bueno sería que pudiéramos entregar una solución de largo plazo a cada uno de nuestros agricultores familiares campesinos. Potencia el trabajo conjunto entre CNR e INDAP, situación de gran relevancia que voy a abordar en un punto específico. Y lo más importante, que los proyectos tienen garantía. Obliga al consultor del proyecto o al constructor a responder por algún desperfecto o falla en los equipos u obras. Respecto a sostenibilidad ambiental y eficiencia hídrica, la importancia de un proyecto como este, que se vincula con otras leyes, como el Código de Agua, la Ley de Bosca Nativo, las limitaciones a infractores de la DGA, también limita infractores del Código de Agua o de la normativa ambiental, protege los servicios sanitarios rurales, limita las plantaciones en laderas, humedales y turberas, haciéndose cargo entonces de la sostenibilidad. Respecto al plazo de la prórroga, se establece un plazo de siete años, lo que me aparece acorde con los tiempos de ejecución del proceso, desde la asignación de la bonificación hasta el pago de la obra, lo que se produce una vez que esta es construida, inspeccionada y acreditada, proceso que puede ir en promedio de uno a cinco años, que depende del tipo de obra y de otros factores anexos que influyen, como por ejemplo en el último tiempo, la pandemia, falta de mano de obra, la inflación, ansia en los precios de materiales y los quiebres de stock, falta de materiales. Menos tiempo que este no permitiría establecer una evaluación respecto a los nuevos elementos incorporados a la ley por parte de los diversos actores. Respecto al articulado, aquí quiero hacer hincapié en el articulado que dice relación con INDAP. En el artículo 3 se habla de, el artículo 3 dice, relación con la entrega INDAP de recursos para el prefinanciamiento del monto y la bonificación aprobada, los costos de estudio de los proyectos y la construcción y rehabilitación de las obras de riego y drenaje. De acuerdo a la asignación presupuestaria en el subtítulo 32, ítem 04, asignación 006, que para el 2023 sería de un aproximado de más de 2.000 millones de pesos. Lo anterior corresponde a crédito, lo administra asistencia financiera en INDAP y es el financiamiento con que se apoya a los proyectos que se presenta a la concursabilidad de la ley de fomento. Corresponde al endoso del bono para que los agricultores tengan los recursos para ejecutar su obra. Esto se conocía antes como fondo rotatorio, pero no tiene ese carácter, ya que es anual. Va de acuerdo a la ejecución presupuestaria. Sin embargo, es vital para que la agricultura familiar campesina pueda desarrollar, llevar a cabo la ejecución de su obra. El artículo 3 bis señala que la CNR podrá implementar concursos dirigidos exclusivamente a agricultores con proyectos de riego que hayan sido aprobados técnicamente por INDAP el mismo año. Se indica que podrá suscribir los convenios o acuerdos necesarios para coordinar. Este párrafo no considera las diferencias en el tipo de usuario y en el tipo de proceso que se llevan adelante en ambas instituciones. En INDAP es un proceso que dura solo un año. En cambio, en CNR puede ir de un año a cinco años, especialmente en aquello que dice relación con el involucramiento institucional. Podría entenderse entonces que INDAP tendría un presupuesto limitado en riego en beneficio de CNR para que esta última institución pudiera cumplir con su ejecución presupuestaria. No incorpora el proceso de acompañamiento que hace INDAP en la construcción y podrían ser proyectos que luego no sean recepcionados por la CNR, dado que históricamente los usuarios de INDAP es un segmento que CNR no cubre del todo. Se podría obligar a INDAP entonces a realizar todo el trabajo desde el levantamiento de la demanda hasta la aprobación del proyecto, los que serían financiados por CNR. ¿Qué pasa con la recepción y el pago? De la lectura se desprende que sería más bien una gerencia de finanzas y una cooperación institucional. Preocupa, por lo tanto, el proceso completo de la gestión de este tipo de inversiones en apoyo a pequeños agricultores usuarios de INDAP. Finalmente, no existe una consideración a que INDAP, quien por 60 años tiene el conocimiento de la experticia y la preparación para abordar los problemas, el funcionamiento y busca soluciones acordes a la cultura de la agricultura familiar campesina. Aquí quiero hacer un alcance, ya que hay una indicación de la senadora Sepulva y el senador Flores que precisamente da cuenta de esta diferencia entre INDAP y CNR y me parece bastante atingente. El artículo 15 respecto a INDAP en este se señala que asimismo podrá establecer convenios de colaboración y traspaso de información con otros organismos públicos, tales como el Instituto de Desarrollo Agropecuario. En el caso particular de INDAP se requiere más que un convenio de colaboración si se quiere apoyar decididamente la agricultura familiar campesina. A continuación, algunas líneas necesarias. Financiamiento de inversión de proyectos de nuevas fuentes de agua, acumulación y riego tecnificado para agricultores usuarios de INDAP, financiamiento para capacitación y seguimiento de proyectos financiados por la ley 18.450 y o financiados por el programa de riego de INDAP. Financiamiento para el control social de aquellas obras financiadas por la ley 18.450. Esto sea una obligación para aquellos proyectos asociativos que tengan crédito de enlace además con el INDAP. Financiamiento de estudios para ser postulados a concursos de la ley 18.450 y al programa de riego de INDAP incluyendo nuevas fuentes de agua, obras anexas o complementarias de proyectos completos o partes de estos que sean postulados a CNR o INDAP y financiamiento de conformación de organizaciones de usuarios de agua. Aquí los catástrofes de usuarios son fundamentales. Destaco lo siguiente, la necesidad de fortalecimiento organizacional, contar con el equipo profesional y la infraestructura adecuada, vehículos, oficinas regionales para poder dar el servicio de calidad y en los tiempos oportunos a los potenciales beneficiarios. La Comisión Nacional de Riego no está proyectada como un servicio y si quiere ser un referente en materia de riego y contribuir con la gestión territorial y de cuencas, se requiere su presencia en todas las regiones. Consignar que la ley ha tenido un importante aumento de recursos a lo largo de la historia. Sin embargo, los recursos del subtítulo 31, iniciativas de inversión, donde están los estudios básicos, los proyectos y los programas de inversión que permiten, entre otras cosas, realizar los fortalecimientos para las organizaciones de usuarios, se han mantenido. El 2018, 3.445 millones de pesos, 2022, 3.501 millones de pesos. Como pueden ver, la diferencia es mínima. Se requiere de un trabajo conjunto entre CNR y Reindad, como se mencionó antes. Ambas instituciones pueden poner sus conocimientos y equipos al servicio del logro de proyectos integrales para la agricultura familiar campesina, sumando esfuerzos y recursos. A mí me gustaría ver en los campos de los pequeños agricultores letreros que contuvieran el logo de ambas instituciones. Creo que nos podemos potenciar y puede ser un gran cambio para la agricultura familiar campesina. Finalizo, señora Presidenta, agradeciendo por su intermedio la oportunidad que se me ha otorgado para exponer mis comentarios. Muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias a usted, Loreto, y decir que han venido especialistas de gobiernos anteriores, de distintos lados políticos. Eso ha sido muy buena la discusión en torno a este proyecto. Así que le agradecemos muchísimo su aporte. Hay cosas bien prácticas. Solamente me voy a quedar en una, que es el tema de las oficinas, que no es un tema menor y que saliendo hasta la ley vamos a tener que ver el otro año cómo ayudamos para que podamos instalar más oficinas de SNR en el resto del país. Vamos a escuchar ahora a don Juan Enrique Vallejo. ¿Les parece si cerramos el espacio de exposición y luego damos un tiempo breve, pero preciso para que puedan preguntar y luego ya partimos la votación? Don Juan Enrique Vallejo, representante de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Bio Bio, tiene la palabra. Si me permiten compartir la pantalla. ¿Se ve? ¿No es cierto? Vamos a tener para todos o para algunos. Sí, primero es posible colocar en modo presentación, pero independiente para los senadores que no tengan que hacer esfuerzos muy terribles. Les vamos a entregar una copia a cada uno para que puedan ir haciendo acompañamiento a la exposición de don Juan Enrique. Don Juan Enrique, no se ve en modo presentación. En estos momentos están entregando los documentos a los senadores y que no es necesario. Puede comenzar nomás. Un saludo cordial a los a ustedes señor presidente y por su intermedio a todos los senadores y senadoras que están presentes. Me presento, soy Juan Vallejos, actualmente soy presidente de la Junta de Vigilancia del Río Bio Bio, de la Cuenca del Río Bio Bio, y hace más de 20 años que trabajo como gerente en la Asociación de Canalistas Bio Bio Negrete. Además, soy director de Soca Bio y en esa calidad hoy día me presento representando a los agricultores de la zona. Le cuento que en la Cuenca del Río Bio Bio hoy día hay más de 7.000 agricultores que riegan 180.000 hectáreas en la segunda región con el mayor PIB silvogropecuario después de la región metropolitana. La comuna de Los Ángeles curiosamente tiene la mayor cantidad de pivotes centrales y en su gran mayoría subsidiado por esta ley que está en discusión, ¿cierto? Hay 118 organizaciones de usuarios entre asociaciones de canalistas y comunidades de agua en el territorio de la Cuenca. Y en la década del 2010-2020 se hizo una inversión de 44.000 millones de pesos a través de la ley de los cuales 30.000 de esos fueron en obras civiles lo que es relevante porque las organizaciones de usuarios en su gran mayoría del orden del 70 y a veces el 80% de sus usuarios son pequeños propietarios. En ese mismo periodo se han tecnificado 17.500 hectáreas y se han incorporado 7.500 hectáreas de nuevo riego en la en la Cuenca. Los aspectos más valorados por los agricultores de esta ley que está en discusión es que efectivamente es una ley que fomenta la inversión privada en obras de riego y drenaje que permite la participación de los agricultores y también de organizaciones de usuarios que permite el mejoramiento del riego tanto intra-predial como extra-predial que permite la inversión en infraestructura como obras civiles de captación conducción y distribución en equipos en aplicación y control y también en tecnologías asociadas al riego hay muchos ejemplos de sistemas de medición programación telemetría e incluso soluciones de calidad de agua que han sido financiadas por la ley de riego la asignación de recursos y esto yo creo que es una de las cosas que más se valora se ha realizado durante mucho tiempo o desde siempre ¿no es cierto? mediante una evaluación objetiva y técnica de las bondades de cada proyecto y los cultivos que se riegan solo aportan variables técnicas asociadas al consumo de agua de manera que es una condición más que se presenta en cada proyecto y no es una variable decisiva de inversión o no respecto a esta ley ¿qué sabemos? que los agricultores chilenos están entre los 10 países con menos subsidios la producción de alimentos es el sector con mayor consumo de agua más de la mitad del suelo cultivado en Chile no tiene riego y casi la mitad del suelo regado aún se realiza por riego tradicional ¿qué quiero decir con estos primeros cuatro puntos señora presidenta? es que falta mucho por hacer todavía en riego en nuestro país la ley 18.450 es por lejos el instrumento mejor valorado por los agricultores y las organizaciones de usuarios de agua para quienes esta ley es básicamente la única alternativa de inversión ustedes saben que los presupuestos de las organizaciones de usuarios son cuotas de los propios regantes ¿no es cierto? y una obra civil cualquiera supera varias veces el presupuesto anual de funcionamiento de una organización por lo tanto no hay otra forma de que estas organizaciones puedan realizar mejoramientos en sus obras si no es a través de una ley como la 18.450 en la medida que se extrepan las condiciones climáticas y se tecnifican los cultivos la producción se hace más dependiente de un adecuado control del riego es decir tenemos que apuntar a la eficiencia y a la competitividad si queremos seguir existiendo existen 40.000 puestos de trabajo asociados a 20.000 hectáreas de nuevo riego cada año gracias a esta ley nosotros vemos ciertas amenazas en las indicaciones de la ley 18.450 y paso a detallar la primera es que se orienta al control sobre las decisiones de producción al beneficiar ciertos cultivos es decir se van a se orienta la ley a beneficiar a entregar los subsidios solo si estos cultivos se estima se estima que son o van en la línea de las necesidades que se han priorizado ¿no es cierto? y no por la rentabilidad de los cultivos entonces eso ciertamente ingresa un desincentivo al uso de la ley se orienta también al fomento de sistemas productivos de microescala e incorpora subsidios a sistemas complementarios de producción no solo del riego esto si bien no es algo malo pero en definitiva lo que se está haciendo se está usando una ley de riego para un objetivo distinto para el que fue creada se orienta también a deteriorar el derecho de aprovechamiento mediante la confiscación de una parte del caudal destinando esa agua a otros fines es decir se trata de captar una parte del derecho de agua debido a la a la supuesta aumento o sea al aumento de la eficiencia de los proyectos y finalmente pone el foco en sectores postergados por lo que elimina el atributo de la competitividad de la ley que ha asegurado la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos como conclusiones sobre las indicaciones creemos que es un desincentivo al uso de la ley por la pérdida de una parte del derecho de aprovechamiento además creemos que esto puede ser inconstitucional también creemos que desconoce la pérdida de eficiencia de las obras solo asume la eficiencia ganada al extirpar una parte del caudal me explico lo que dice el proyecto no es cierto es que en la medida que se hace una obra que gana eficiencia entonces una parte de ese caudal ganado se extirpa al propietario y se destina a otro uso pero desconoce que las obras que son más antiguas o que ya van a tener un periodo de funcionamiento en algunos años más no es cierto se van a deteriorar y también van a perder eficiencia por lo tanto van a haber pérdidas adicionales los porcentajes de obras que se hacen en canales de riego por ejemplo son mínimos respecto de las redes de canales que las organizaciones administran finalmente la nueva ley pretende solucionar problemas sociales que se reconocen y se valoran por cierto y que creemos que es muy necesario abordarlo recién la señora Loreto Meri hacía un detallado examen de esta orientación ¿no es cierto? y nos parece que es muy necesario abordar eso pero creemos que no están totalmente asociados a lo que es el riesgo como conclusiones finales quisiera expresar que creemos que se va a destruir uno de los mejores instrumentos de fomento más transparentes y transversales que ha funcionado bien en todos los gobiernos desde hace 37 años y que posee un reconocido prestigio en eficiencia del uso de los recursos con el fin de abordar temas sociales para los cuales no ha sido creado creemos que se debe redactar una nueva ley que busque abordar necesidades plasmadas por la Comisión Nacional de Riego en esta nueva orientación ¿no es cierto? a la que por supuesto nosotros adherimos y creemos que es necesario pero no haciendo uso de esta ley es necesario mantener las características esenciales de la actual ley que ha dado muestra de ser un excelente instrumento de fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje con los consecuentes beneficios sociales de trabajo aumento en la eficiencia en producción y los impuestos para el país señora presidenta me despido con estas imágenes que no sé si las podrán ver pero básicamente son algunas imágenes sobre lo que nació y lo que hoy día está haciendo la Comisión Nacional de Riego a través de la administración de este instrumento que los agricultores en el país valoran muchísimo y creen que es la base del funcionamiento agrícola del futuro eso es señora presidenta muchas gracias por su tiempo y a los señores senadores muchas gracias a usted don Juan Enrique y si puede quedarse presente unos minutos porque va ahora a hablar la última expositora antes de comenzar la votación del proyecto pero pudiera haber alguna consulta del ejecutivo de algún senador respecto a la presentación que vimos recién así que por último don José Osvaldo Zúñiga también volver a reiterarle agradecerles que sea circuncrito a los 10 minutos que les solicitamos don José Osvaldo él pertenece a la Junta de Vigilancia de la Cuenca de no perdón en representación de las organizaciones nacionales campesinas e indígenas coordinadora 28 de julio él es don José Osvaldo Zúñiga no pudimos escucharlo la vez anterior pero ahora estamos todos presentes don José Osvaldo la palabra es suya gracias señora presidenta bueno con su intermedio saludar a los senadores y senadoras presentes saludar al ministro de agricultura su equipo de trabajo que se encuentra presente saludar a Loreto muchas gracias Loreto por estar aquí también importante su experiencia y saludar a Patricia Molina que está desde la pantalla presidenta de la organización campesina voz del campo bueno como agricultura familiar campesina e indígena esperamos ser plenamente incorporado en esta reforma y prolongación de la ley número 18.450 el día 17 de diciembre del 2018 la asamblea general aprobó la resolución 73.165 sobre la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales tomamos el punto 2 del artículo número 21 derecho a sistemas de agua potable de esta declaración el punto 2 dice los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales tienen derecho a acceder al agua para su uso personal doméstico para la agricultura la pesca la ganadería y para conseguir otros medios de subsistencia relacionados con el agua asegurando la conservación la regeneración y la utilización sostenible del agua tienen derecho a acceder de manera equitativa al agua y a los sistemas de gestión de los recursos hídricos y a no sufrir cortes arbitrarios o la contaminación de sus suministros de agua para dar cumplimiento a este derecho establecido para la agricultura familiar campesina e indígena consideramos importante tener presentes las causas de por qué la agricultura familiar campesina ha sido excluida de los beneficios de la ley 18.450 en nuestro diagnóstico encontramos dos causas principales primera la tenencia de la tierra y el agua este problema se acrecienta cada vez más por la permanente subdivisión de la tierra por herencia o por ventas de retraso otra causa de este mismo punto es por una cuestión cultural de las familias campesinas indígenas por un arraigo ancestral de mantener la tierra y el agua en bien común segunda causa el escaso interés de las empresas consultoras de trabajar con proyectos que favorezcan a la agricultura familiar campesina e indígena por obtener muy baja rentabilidad y en algunos casos salen con rentabilidad negativa también sugerimos que se revise la forma como se clasifican los proyectos de riego en nuestra opinión la agricultura familiar campesina indígena está mal clasificada hay muchos medianos agricultores clasificados como pequeño agricultor eso perjudica a los pequeños agricultores puesto que compiten en la misma categoría en circunstancias que muchos son a nuestro juicio medianos agricultores es de suma importancia la restauración hidrológica y forestal en las comunidades campesinas y cuencas hidrográficas afectadas por la sobreexplotación de sus recursos naturales incorporar el caudal ecológico como parte de los diseños y ejecución de obra de arte o infraestructura de riego general evitando la impermeabilización absoluta que afecta directamente a la biodiversidad presente en los sectores que se intervengan esto puede ser a través de puntos de descarga del caudal ecológico u otros que permitan lograr el mismo objetivo incorporar obras de conservación de agua y suelo a fin no solo de captar acumular y destruir sino que considerar la infiltración o recarga de acuíferos como otra forma de acceder al recurso hídrico esto es posible a través de la restauración hidrológica que permitan realizar un manejo y planificación de micro cuencas las que finalmente contribuyen a la recarga de las napas subterráneas con obras como gaviones cortinas intersectoras diques bancos de agua entre otras todas todas ellas siendo de mediana o pequeña envergadura con una inversión similar a la que se hoy ya se ha beneficiado por la ley 18.450 respecto a la pequeña agricultura se sugiere considerar la integralidad de cultivos presentes en un predio y no solo aquellos que refieren a una especie en particular la agricultura familiar campesina indígena suele componerse por más de un cultivo entre cereales frutales hortalizas ganadería generalmente por lo que segmentar en solo un rubro genera que se requiera intervenir permanente o infraestructuras de riego al no cubrir la superficie total aquí he tomado un ejemplo de de la provincia de la provincia de Itata dice esto fue en Ningüe lunes 19 de julio del 2021 resultados del programa de la pequeña agricultura de la comisión nacional de riego en desde el año 2015 fecha en que se inició programa de pequeña agricultura de la comisión nacional de riego en Newble se han realizado 206 proyectos de riego con una inversión total cercana a los 2.000 millones de pesos de estos 206 proyectos de riego 52 corresponden a las comunas de la provincia de Itata los resultados del último concurso de pequeña agricultura determinaron una inversión pública de 274 millones para 25 proyectos en 12 comunas de Ñuble y específicamente en la provincia de Itata se beneficiaron 13 proyectos en sus siete comunas con una inversión pública de 144 millones Ningüe es la comuna con más beneficiario Ningüe 3 Quirihue 2 Coquecura 2 Portezuelo 2 Rankil 2 Coelemo 1 y Trehuaco 1 eso también está en la dirección de la información de donde la recuperamos o la rescatamos nos permitimos decir que en la comuna de Coelemo hay 476 usuarios de INDAT Proesal podemos concluir que en esta comuna quedan por acogerse al beneficio de riego dignificado y mejor aprovechamiento del agua 475 familias campesinas hay datos que indican que solo el 8% del presupuesto se ha invertido en la agricultura familiar campesina e indígena que es la principal productora de alimentos para el consumo interno y garante del derecho a la alimentación acordado y aprobado por las Naciones Unidas FAO también colocamos ahí la dirección de FAO donde tuvimos la información también nos permitimos recordar que el objetivo de desarrollo sostenible número 2 de la agenda 2030 es poner fin al hambre lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible es por esto que reiteramos la urgencia en corregir la ley 18.450 para incorporar la agricultura familiar campesina e indígena comprendiendo sus particularidades diversidad territorial y arraigo ancestral de no tomar estas medidas de corrección lamentablemente este objetivo número 2 quedará incumplido agua tierra y semilla sin soberanía alimentaria no habrá seguridad alimentaria la agricultura familiar campesina indígena puede responder a estas necesidades y objetivos atentamente las 12 organizaciones de la coordinadora campesina 28 de julio muchas gracias señora presidenta don jose osvaldo muchas gracias a usted por haber expuesto y haberse dado el tiempo a preparar este documento que fue entregado a todos los senadores asesores ministerio de agricultura cnr etcétera yo no sé tenemos una importante convocatoria de senadores presentes no sé si quieren hacer algún comentario en las exposiciones o simplemente entramos a lo que vinimos que fue la citación de la votación de hoy día para que la secretaria comience el proceso de llamada a votación votamos entonces perfecto entonces damos inicio al proceso senadora Sepúlveda yo primero agradecer yo creo que han sido muy importantes las exposiciones y a mí me gustaría recalcar y a ver si en algún minuto el ministro o el director pudiera hacerse sobre todo a la exposición que hizo la señora Loreto Meri en relación a los estudios de impacto de la ley yo creo que aquí tenemos dos leyes que tenemos que ver el impacto y el impacto no solo de las hectáreas sino también la disponibilidad hídrica lo que tiene que ver con el impacto del agua subterránea el impacto ambiental pero a mí me interesaría fundamentalmente el estudio de los usuarios de los usuarios cómo ha impactado esto en términos productivos a partir del riego hay dos leyes importantes que deberíamos estudiar el impacto uno esta y la otra el de bosque nativo son dos leyes que lamentablemente no hemos tenido estudios y lo segundo presidenta es recalcar o reforzar esto de la estructura en las regiones o sea no es posible hoy día que queramos hacer esta modificación incorporar más recursos y tenemos una comisión y no tenemos un servicio un servicio que apalanque que ayude en esto entonces ahí tratar de fortalecer que es lo que está ocurriendo y además este sentido de coordinación entre los servicios y ahí está fundamentalmente la coordinación de los servicios del agro no solo pensando en el INDAP sino también en la CONAF y en el Ministerio de Obras Públicas yo creo que son centrales lo que han planteado los expositores y esta yo diría lejanía que tiene con la pequeña agricultura y ver en ese estudio de evaluación cuáles han sido las complicaciones para que la pequeña agricultura no pueda acceder más allá de los consultores más allá de los consultores eso presidente muchas gracias bueno reiteramos como lo dije anteriormente el agradecimiento cada uno de los expositores hemos hecho en tiempo récord un análisis yo creo bien detallado de cada uno de los enfoques que tiene este proyecto de ley muchos han hecho observaciones que van a ir quedando para el análisis posterior de indicaciones que todavía tenemos que evaluar y quedará para el presupuesto del 2024 ya como bien dice la senadora Sepulveda y me parece muy lógico que podamos dejar recursos para aumentar el número de oficinas de la CNR en Chile y también el tema de la evaluación de impacto porque sin evaluación no hay procesos de mejora y ahí va a tener todo el apoyo ministro para esto esto sucede también no solamente aquí en el tema de mercado público en el Ministerio de Economía tampoco tiene oficina en todas las regiones entonces está todo centralizado y está muy difícil bueno entonces vamos a darle la palabra con la votación me están pidiendo los senadores director ejecutivo unos minutos al ministro y partimos presidenta muy breve apreciar muchísimo las indicaciones de la senadora Sepúlveda y bueno también lo que ha dicho INDAP y Osvaldo y dirigente de Arranquil Osvaldo está trabajando en esa perspectiva estamos en diálogo con DIPRES para proyectar particularmente para el 2024 la desconcentración adecuada de la CNR en todos los territorios estamos en esa en esa tarea y por cierto vamos a trabajar en mayor profundidad los impactos y cruzar esos datos tanto de riesgo como de la ley de bosque de bosque nativo en lo que tanto podemos añadir muchas gracias ministro le doy la palabra a la secretaria para que dé inicio el proceso de votación con el primer artículo de la ley Gracias señora presidenta informar que la señora la señora perdón informe el proceso voy a informar primero los 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 votos que tenemos presentes la senadora Aravena tiene el voto de la senadora Núñez de la comisión de medio ambiente el senador Castro cuenta con dos votos por su participación también en la comisión de recursos hídricos el senador Gaona vota por el senador Coloma de la comisión de agricultura el senador Allende es reemplazada en medio ambiente por el senador Elizalde y en recursos hídricos por el senador Saavedra y el senador de la torre cuenta con dos votos por tener militancia también en medio ambiente y en recursos hídricos y eso sería los que tienen de acuerdo usted está como reemplazando la senadora Allende en medio ambiente Enseguida ha llegado una minuta que tiene su señoría que es preparada por los asesores y el ejecutivo en conjunto que dice a la presidenta senadora Carmen Aravena y a los honorables senadores de las comisiones de agricultura medio ambiente cambio climático y bienes nacionales y recursos hídricos de certificación y sequía unida respetuosamente la mesa técnica conformada por los asesores parlamentarios y el ejecutivo han acordado sugerirles la siguiente forma de abordar la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite al cual estamos convocados y al respecto entonces todos tienen su minuta hacer presente primero que la senadora Allende retiró las indicaciones a 1 5 A 3 B 11 B y 23 A A continuación entonces habría que poner en votación ¿Va a haber un momento en que lo va a reemplazar el senador Saavedra? Entonces va a tener dos votos ¿Usted avisa? Ya La señora presidenta pone en votación en la página número 1 del comparado en la columna cuarto el número 1 romano de su excelencia presidente de la república para sustituir en su encabezado el número 1 por el vocablo primero Presidenta propongo que por economía procesal salvo que haya controversia vayamos aprobando lo que sea unánime por campanilla lo que se entiende de la minuta de votación del proyecto de ley que se entregó por el ejecutivo y los asesores que en esto no habría diferencia Presidenta gracias saludar por su intermedio a la senadora y senadores efectivamente hemos hecho un trabajo colaborativo con los asesores de todos los parlamentarios llegando a la minuta de votación que ustedes tienen en sus pupitres al respecto tenemos acuerdo en la gran mayoría de los temas pero hay algunos que dejamos para la discusión de los senadores esos son los que en definitiva debería discutirse y luego eventualmente votarse por esta comisión Presidenta son dos uno relativo a la 50.000 UEF que está en el numeral más adelante claro dos letra letra I literal I y también si es que aquí hay algún asesor me corrige también si es que estoy equivocado el numeral 6 letra A literal I son los dos temas que quedaron pendientes con la mesa asesora en los que no se llegó de acuerdo el resto está acordado por unanimidad de los asesores del Parlamento dada la propuesta del senador Elizal de votar por unanimidad lo que nos está planteando la secretaria ¿estaríamos todos de acuerdo? gracias mire yo entiendo que hay un trabajo pre-legislativo muy importante el cual yo agradezco a los asesores comenzando por mi asesor pero yo creo que deberíamos dar lectura deberíamos tener a lo menos si alguien tiene algún reparo alguna cosa que plantear no es cierto decirlas pero yo creo que en esta materia no puede haber economía procesal hay acuerdos que me parecen muy interesantes pero yo preferiría que diéramos lectura y si hay alguna observación o alguna cosa que corresponda se discuta el senador Elizalde mi propuesta no es votar el paquete mi propuesta es que se presenta la indicación y salvo que haya debate se recaba la unanimidad eso eso es lo que estoy diciendo uno a uno se va recabando la unanimidad ese es el acuerdo uno a uno se va a dar lectura a cada uno de los artículos aun cuando haya acuerdo ¿ya? me parece muy bien señora secretaria en votación la indicación número uno romano de su excelencia el presidente de la república para sustituir en su encabezado el número uno por el vocablo primero tomo la votación ¿hay unanimidad? ¿sí? ¿todo unánime? ya entonces queda aprobada por unanimidad ya pero yo aprobada por unanimidad con 13 votos ahora vamos a la indicación número dos romano de su excelencia el presidente de la república para sustituir el número uno por el siguiente número uno reemplázase el artículo primero por los siguientes artículo primero el estado por intermedio de la comisión nacional de riego bonificará el costo de estudios construcción y rehabilitación de obras de riego drenaje equipos y elementos de riego mecánico equipos de generación proyectos con nuevas fuentes de agua y tecnologías y en general toda obra de puesta en riego u otros usos asociados directamente a las obras bonificadas habilitación y conexión a proyectos que sean seleccionados y aprobados en la forma que se establece en esta ley las bonificaciones tienen como objetivo contribuir a garantizar la seguridad hídrica la eficiencia en el uso del agua la incorporación y mantención de agricultura de riego en zonas de secano la seguridad y soberanía alimentaria el mejoramiento continuo de los sistemas de riego la adaptación al cambio climático el desarrollo rural y territorial sostenible y equitativo y la conservación ecosistémica al respecto según la minuta se propone suprimir la expresión garantizar que está en el último párrafo y reemplazar la frase y mantención de agricultura de riego en zonas de secano por de nuevas zonas de riego entonces diría las bonificaciones tienen como objetivo contribuir a la seguridad hídrica la eficiencia en el uso del agua la incorporación de nuevas zonas de riego la seguridad y soberanía alimentaria el mejoramiento continuo en los sistemas de riego la adaptación al cambio climático el desarrollo rural y territorial sostenible y equitativo y la conservación ecosistémica observación senadora sepulveda yo tengo observación primero me parece muy bien lo que ha planteado el ejecutivo o sea a mí la indicación completa me hace sentido y entiendo lo que plantea cuando se dice la bonificación tiene por objetivo contribuir a garantizar no es que diga garantizar sino que contribuye a garantizar entonces yo no hay problema ahora sí si hay dificultad en que aparezca garantizar cosa que no creo una dificultad en ello pero que aúna perfecto me parece pero créanme que cuando uno si aplica todo el verbo garantizar claro que hay complicaciones pero aquí es contribuir a garantizar por lo tanto no debería haber ninguna dificultad eso por lo menos yo creo que fue innecesario esa acotación pero lo que sí me complica presidenta del artículo es que nosotros los que somos los que somos de regiones donde hay secano el senador La Torre podrá concluir ahí conmigo la quinta la sexta la séptima la octava donde hay zonas de secano la idea es que no solo hablemos de incorporar de incorporar riego sino que coloquemos un énfasis también en el territorio en el secano entonces la redacción que nosotros creemos mantener la agricultura de riego en nuevas zonas de riego pero preferente en zonas de secano yo creo que tenemos que darle un auge distinto al secano costero del país y quizás tener una mirada distinta en eso eso presidenta eso estamos medio complicados porque eso ya requeriría un análisis bastante más profundo si vamos a dejar la palabra como de preferencia secano le vamos a la palabra a senador Gabona y luego al director ejecutivo de la CNR porque entendíamos que esto está acordado pero están en todo su derecho los senadores de cambiar de opinión aquí está gracias presidenta entendiendo la la apreciación y el deseo y la voluntad de la senadora Sepúlveda por su intermedio presidenta me parece que el concepto es contribuir a la seguridad hídrica garantizar la seguridad hídrica a mí me parece que es un exceso porque habría que pensar habría que pensar de qué fórmula tendríamos para garantizar la seguridad hídrica la seguridad hídrica es como tener agua siempre pero por favor estamos en una situación climática distinta y por lo que yo sepa jamás hemos garantizado y no sé quién podría garantizar a lo mejor San Isidro podría garantizar la seguridad hídrica completamente pero a mí me parece que eliminar el concepto garantizar deja mucho más clara la indicación y está garantizando esta quiero decir contribuyendo a la seguridad hídrica contribuye no contribuir a garantizar porque finalmente no vamos a llegar a garantizar totalmente la seguridad hídrica y los de las zonas del secano la verdad es que yo no lo entiendo mucho porque las zonas del secano son aquellas que no se produce riego entonces uno podría pensar cómo podríamos estimular en llegar a zonas del secano donde efectivamente haya alternativas pero a mí me parece que colocar esto en la ley es buscar que los concursos que tengan alguna situación distinta para la zona del secano yo la verdad es que no sé cómo podría quedar eso plasmado en la realidad concreta en la realidad concreta entonces a mí me parece que lo que está redactado finalmente como acuerdo me parece que es lo más adecuado para podemos no estar de acuerdo nadie pide que estemos de acuerdo no es que estén de acuerdo con lo que estoy diciendo pero y si no estamos de acuerdo procedemos a votarlo tengo una apreciación acá dice secano dice mi mantención de agricultura de riego en zonas de secano o sea de una u otra manera lo nombra yo le voy a dar la palabra al director del CNR y luego la senadora aprobó usted que le había dado ya la palabra hace rato quizás la senadora va a poner su senadora aprobó usted lo que entendemos es que precisamente lo que se busca reemplazar es la zona de secano por la por la expresión la incorporación de nuevas zonas de riego que además de incluir las zonas de secano es mucho más amplia para el territorio que están en zonas de secano entonces totalmente de acuerdo es que no sé había acuerdos sobre estos dos puntos senadora y coincidimos plenamente con lo que usted está planteando director presidenta buenas tardes precisamente era sobre eso nuestro punto que entendemos que el acuerdo de la mesa de colocar nuevas zonas de riego es un concepto más amplio que incluye zonas de secano incluye zonas del sur de chile que están cambiando la agricultura a riego entonces por cierto están incluidas las zonas que actualmente están en secano y la discusión en la mesa asesores se dio por el tema conceptual regar zonas de secano ya no son zonas de secano entonces se decidió un concepto más amplio y con respecto a contribuir a garantizar nosotros inicialmente desde el ejecutivo también hicimos el punto de que es contribuir a pero bueno dentro del acuerdo de la mesa entendemos que el objetivo lo podemos lograr de igual forma y en acuerdo eliminamos la palabra garantizar así que por nuestra parte en este inciso al menos nosotros mantenemos nuestra posición hay unanimidad respecto que hay que eliminar la palabra garantizar porque efectivamente la naturaleza es muy compleja y es mejor dejarlo como contribuir están todos de acuerdo con eso además incluía la senadora Alejandra Sepúlveda y en el punto de ella no sé si usted quiere hacer alguna observación senadora sí sí presidente mire lo que pasa es que nosotros tenemos además zonas intermedias que son las zonas de derrame entonces ahí también vamos a contribuir pero cuando nos toque competir entre las zonas de derrame y donde vamos a incorporar nuevo riego como a un secano costero que también vamos a incorporar nuevo riego uno dice preferentemente podríamos ir a la zona del secano porque nunca ha tenido riego pero tenemos muchos ejemplos en el país por su intermedio al diputado Gaona o sea uno por ejemplo Marchihue que es una zona que no tenemos riego hoy día va a ir convento viejo y necesitamos incorporar ahí por ejemplo concursos que nos ayuden a colocar riego en ese secano entonces lo único que digo yo es que cuando el secano compite cuando el secano compite en una región no tiene la suficiente fuerza como para ganar esos concursos siempre va a ser más productivo el valle siempre va a ser más productivo el valle que no tenga riego que no tenga riego a diferencia de un secano costero a menos que a menos que se hagan concursos especiales para los secanos a menos que se hagan concursos especiales para los secanos que es una alternativa distinta pero que aquí en la ley quedaría amplio y por eso que era interesante incorporar preferentemente o una cosa adicional o un estímulo adicional al secano costero eso eso presenta me pidió la palabra el senador Gabona y luego la señora aprobó perdón no perdón querido amigo ya sí 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 perdón me equivoqué senador Saavedra ya no sé por qué le repetí de nuevo discúlpeme yo no tanto no mira lo siguiente lo que pasa que si solo comenzamos a discutir lo que está redactado a continuación del punto seguido las bonificaciones lo que pasa que eso viene de antes y lo que califica después son que las bonificaciones que vamos a tener esas bonificaciones van a ser contribuyentes a garantizar y por lo tanto yo no estaría por sacar lo de garantizar porque creo que con eso truncamos lo que viene redactado desde antes tendríamos que revisar toda la redacción si es que ahí se mueve el adjetivo que tiene las bonificaciones a ver después el senador Saavedra me había pedido la palabra la senadora Proboste y luego ya tomamos una decisión respecto si esto lo votamos por separado cada uno de las frases senadora Proboste Presidenta yo en esto quisiera reiterar nuestra voluntad respecto de lo que se acordó en la mesa técnica en el sentido de suprimir la expresión de garantizar y reemplazar la frase de la mantención de la agricultura de riego en zonas de secano por la incorporación de nuevas zonas de riego que de alguna forma también recoge el espíritu de lo que ha planteado la senadora Sepúlveda sin embargo dicho lo anterior creo que es bien importante yo sé que no es materia de este artículo pero que se pueda establecer una forma en cómo se priorizan también concursos especiales y ahí sintonizo plenamente con lo que ha señalado la senadora Alejandra Sepúlveda porque así como ella puede pensar en que es necesario tener un concurso especial para zonas secanas que por cierto lo es que son territorios que a veces quedan mucho en desventaja frente a otros territorios más grandes también tenemos la realidad en que comunidades más pequeñas que les cuesta establecer las garantías quedan si es que no hay un concurso especial fuera de esta opción de la ley de riego al menos nosotros hemos tenido varias experiencias de concursos especiales de la ley de riego particularmente para los agricultores del Valle del Huasco que tienen una composición distinta a los agricultores del Valle de Copiapó por ejemplo que son importantes transnacionales en cambio en el Valle del Huasco hemos mantenido una característica muy importante que son pequeños agricultores que se organizan que establecen cooperativas que se agrupan pero que les cuesta establecer las garantías entonces a mí me parece que es bien importante que dentro de la discusión de este proyecto de ley también establezcamos algunas condiciones para tener concursos especiales de la ley de riego eso presidente si le damos a la palabra a Wilson Nubrieta nuestro director de SNR como para llegar a un acuerdo acá y poder someter a votación el artículo gracias presidenta por su intermedio hacer eco de lo que menciona la señora Diana Proboste en los programas especiales que están mencionados en el artículo 3 hay un programa especial para zonas de rezago que en parte incorpora que en la zona agrícola de secano normalmente están incorporadas como zonas de rezago y ahí podría caber una de esas aplicaciones y el otro punto es parte de un aspecto que hemos estado conversando en la mesa de poder integrar parte de algunos indicadores adicionales en el artículo 4 cuando se designan los puntajes de postulación si es que es una zona de secano podría tener un puntaje adicional y con eso podemos salvar esa parte de la indicación como una prioridad exacto creo que esa es la clave del tema finalmente ahí hay mayor debilidad y por lo tanto hay que darle cierta prioridad en ese contexto no sé si quedamos con la idea de ir votamos ambas en forma simultánea o sometemos votación el garantizar y después el tema de la mantención de agricultura de riego en zonas de secano por de nuevas zonas de riego senador Gaona no sé si será más oportuno votar una de las indicaciones la propuesta por la mesa técnica y el acuerdo que hay por una parte y si eso se aprueba no tiene sentido votar lo otro si me parece la mesa técnica tiene una propuesta que está disponible y es la que vamos a someter a votación ahora entonces en un solo artículo que va a ser no sé si desean que la lea nuevamente la secretaría o sometemos a votación votación porque ya fue leída en detalle la señora presidenta pone en votación el artículo primero con las dos modificaciones eliminar la palabra garantizar y sustituir la frase mantención de agricultura de riego en zonas de secano por de nuevas zonas de riego senadora Sepúlveda como vota senador Castro a favor senador la torre senadora proboste a favor senador turana a favor senador caona ahí sí a favor gracias senador sabera en contra señora presidenta señora presidenta a favor 11 votos a favor y 2 votos en contra queda aprobado en virtud en virtud de la la indicación 5a la senadora y la 1a están retiradas y la la indicación número 1 que está en la tercera columna se da por rechazada en virtud de la aprobación de la reciente indicación ahora pasamos a la al segundo inciso que dice en la página 3 la cuarta columna la presente ley y de los reglamentos que se definan a partir de ella considerarán como marco los instrumentos de ordenamiento territorial y gestión de cuencas vigentes e incorporarán el enfoque transversal de equidad de género además resguardarán especialmente el acceso al riego y drenaje para los miembros de los pueblos indígenas de Chile respetando su cosmovisión y formas tradicionales de uso de las tierras y del agua según lo establecido en la normativa vigente al respecto de la propuesta del ejecutivo con los asesores es sustituir el párrafo e incorporarán el enfoque transversal de equidad de género además resguardarán especialmente el acceso al riego y drenaje para los miembros de los pueblos indígenas de Chile respetando su cosmovisión y formas tradicionales de uso de las tierras y del agua según lo establecido la normativa vigente por comillas además se incentivará con un enfoque transversal de género el acceso a los beneficios de esta ley de mujeres agricultoras pequeños agricultores y los pueblos indígenas de Chile no sé no sé si alguien pide la palabra para dar opinión sobre este artículo y sobre la modificación de redacción que propone el ejecutivo con los asesores legislativos presidenta senadora proboste pidió la palabra y quien más perdón ya y el ejecutivo senadora proboste no presidenta más bien preguntar al ejecutivo cuáles son las razones para eliminar la cosmovisión de los pueblos indígenas las formas tradicionales de uso de las tierras y del agua según lo que establece la normativa vigente lo digo presidenta porque nosotros durante largo tiempo tuvimos la discusión respecto al nuevo código de aguas y por ejemplo en el nuevo código de aguas se establece en que las aguas tienen que utilizarse porque las solicitan con la excepción y así lo dice el texto de los pueblos originarios a partir de su cosmovisión porque para tal vez para algún pueblo originario su cosmovisión no es necesariamente la utilización del agua sino es convivir con el agua entonces a mí me parece que al menos requiero una explicación y una fundamentación del ejecutivo para haber eliminado precisamente un elemento que nos parece central a la hora de definir en que aquí tiene que haber un criterio distinto no es solo en la condición de pueblo indígena no es solo eso es su cosmovisión porque es una cosmovisión distinta y por lo tanto cuando establece solo el concepto de pueblos indígenas de alguna forma también lo que se intenta hacer es una uniformidad respecto de cosmovisiones y eso no es correcto entonces por eso simplemente Presidenta solicito que el ejecutivo pueda aclarar cuál ha sido su razón don Javier Palomín nos tiene la palabra gracias Presidenta lo primero comentar a la comisión a las comisiones es que justo este tema era uno de los que yo planteaba anteriormente en los que no hubo acuerdo en la mesa y en particular se trató de buscar una redacción de consenso que finalmente no se logró precisamente porque habían algunos asesores parlamentarios que indicaban que no estaban de acuerdo en lo absoluto con el inciso otros que estaban de acuerdo en la medida en que se modificara la redacción y finalmente otros que estaban por aprobarlo en los mismos términos de esta manera Presidenta se sugiere por el ejecutivo la redacción que quedó a continuación que es más bien una fórmula de consenso esa de alguna manera es la primera aproximación a la explicación que solicita la senadora Proboste por su intermedio Presidenta pero en definitiva este es un punto en el que no hubo acuerdo y que por lo tanto esta es la indicación que más consenso se llegó pero sin perjuicio eso no hubo acuerdo eso es lo que quisiéramos manifestar lo que estoy entendiendo es que esta fue la redacción que ustedes propusieron para reemplazar ese párrafo y que de una u otra manera aún así no hubo acuerdo así es Presidenta Don Wilson Loretta bueno la discusión se dio porque cuál era la aplicación en un instrumento de incentivo al riego de la frase eso era en el fondo nosotros un tema muy importante es que en el artículo 1 bis como vamos a ver más adelante se integra en forma separada a las comunidades indígenas como beneficiarios de la ley de riego con un subsidio más alto que el que podían optar con la ley vigente eso es primero y en segundo lugar lo que en la mesa sí logró un acuerdo era que en el artículo 2 donde habla de quienes pueden postular en cuanto a la tenencia de la tierra que se agregara un inciso mencionando explícitamente que hay formas de acreditar la tierra de comunidad indígena que van a estar salvaguardadas en la ley eso no está hoy en la indicación y se acordó por la mesa que se pudiera especificar ahí una aplicación de por qué los pueblos indígenas se consideran y en ese sentido tiene que ver sin condicionar también el tipo de práctica que desarrollan nosotros evidentemente esto es un instrumento de incentivo a la inversión privada y las comunidades indígenas podrán proponer los proyectos afines a su actividad a su cultura desarrollada en el riego entonces lo dejamos más abierto en el contexto que Javier Palomino el asesor legislativo no, a mí me parece muy razonable la explicación y efectivamente si usted me pregunta en la práctica y habiendo trabajado mucho con mujeres indígenas no hay nada que sea mejor que incorporen un tema que tiene que ver con el tipo de propiedad porque de alguna manera es el tema por el cual las mujeres mapuches por lo menos donde yo vivo en la región muchas veces no tienen ni una posibilidad de postular porque son tierras comunitarias porque muchas están a nombre del abuelo y mientras eso no haya un orden digamos no te pasan una vida entera esperando entonces eso es lo práctico ahora la consulta de la senadora es muy legítima no sé si hay opiniones digamos contrarias si no sometemos lo que vamos a someter a votación acá entiendo yo es la redacción última del ejecutivo señor señor de la misma manera de recién yo creo que lo que hay que someter a votación en primera instancia es la propuesta de consenso que es que es la que si bien es cierto no deja a todos conformes pero se acerca más a un acuerdo general yo estoy muy de acuerdo y por supuesto que están en su derecho todos los que consideren que no están de acuerdo votar en contra pero lo que se ha llegado a consenso en la mesa con el ejecutivo es la redacción que podemos volver a leer si estima conveniente la mesa yo preferiría que la como queda como quedaría ahora diría así la presente ley y los reglamentos que se definan a partir de ella considerarán como marco los instrumentos de ordenamiento territorial y gestión de cuencas vigentes además se incentivará con un enfoque transversal de género el acceso a los beneficios de esta ley de mujeres agricultoras pequeños agricultores y los pueblos indígenas de Chile entonces senadora se vuelve perdón presidente me parece muy bien lo que tiene que ver con equidad de género es algo que hemos planteado en la mayoría de las leyes y son muy importantes pero además un peso incorporado en la mujer es un peso que va directamente a la familia que algo diga el hombre pero va directamente a la familia yo a mí me gustaría que fuera un poco más específico el director en relación a cómo vamos a tener esta como visión en los proyectos porque no lo entendí no lo entendí bien entonces quiero llevar claro esta visión que se está o cómo se va a hacer en términos prácticos en términos de los distintos concursos o de los proyectos que se presenten en relación a la cosmovisión que no quedaría aquí pero sí en los otros artículos Presidenta ¿podemos darle la palabra al director? disculpe que estaba explicando director por favor Presidenta por su intermedio nosotros dentro también de la discusión nosotros entendemos que todas las modalidades los tipos de proyectos que se pueden postular de hecho se ampliaron los tipos de proyectos y que eso incluye por ejemplo yo diría en el norte de Chile proyectos que se pueden desarrollar en riego por eras prácticas en terrazas que se pueden asociar esos proyectos tipos de proyectos están incluidos lo que no estaba incluido explícitamente y hago eco de la presentación de la señora Loreto Meri también es que hay varias medidas que por ejemplo que nosotros queremos destacar el tema de la tendencia de la tierra de las jóvenes indígenas que normalmente no se lo hemos explicado por instructivo o la base de los concursos y que eso quede en la ley eso es importante nosotros como CNR manejamos un manual de adecuación de documentos legales para postular y que hoy nosotros ese manual si pasamos a la ley que se reconozca esos tipos de acreditación de tendencia de tierra que de hecho tienen que estar pero no puede ser sin acreditar la tierra y el agua nosotros podemos darle un sustento más de tipo de política pública a la asignación de recursos entendiendo que esto es inversión privada y la comunidad es la que decide con qué proyecto postula entonces meteríamos votación tal cual como dio lectura la secretaría con la reforma que ha sido propuesta por el ejecutivo y que sea acordada por los asesores en votación del instituto segundo con la modificación señalada senadora se pulvea como vota senador castro a favor senadora proboste presidenta yo considero que la redacción original supera con creces la visión que que está de por medio en esta en esta indicación de consenso entiendo las dificultades que puede llegar a tener el ejecutivo para aprobar una indicación como esta pero yo al menos en mi en mi calidad indígena no puedo retroceder respecto de lo que significa el que establezca en un rango legal la necesidad de reconocer las cosmovisiones distintas de nuestros pueblos esta indicación en esta nueva redacción busca una uniformidad de cosmovisiones y eso es un error por lo tanto voto en contra presidenta gracias senadora 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 quisiera comentar presidenta senadora a mí me parece que el acuerdo llegado se acerca más a los intereses y a las apreciaciones de cada uno de nosotros porque además debemos recordar que nosotros no legislamos para grupos específicos tenemos que legislar para todos y me parece a mí que eso incorpora a todos de manera equitativa y no no se produce una legislación muy específica para grupos determinados de la población su voto a favor si a favor senador Saavedra como vota se representa a favor 12 a favor y un voto en contra queda aprobado por mayoría consecuencia de esta aprobación se dan por rechazadas las indicaciones 6 a 11 que están en la columna 3 y la 11a ahora vamos a la página 5 con el inciso tercero que señala la bonificación del estado a que se refiere esta ley se aplicará de la siguiente manera a pequeños productores agrícolas y campesinos en concordancia con la definición de la ley 18.910 podrán acceder a una bonificación máxima de 95% del costo del proyecto b postulantes que demuestren ingresos anuales por venta servicios y otras actividades del giro y de sus entidades relacionadas que en el promedio de los últimos 13 ejercicios tributarios sean menores o iguales a 2400 unidades de fomento y posean una superficie menor o igual a 12 hectáreas de riesgo básico podrán acceder a una bonificación máxima del 90% del costo del proyecto c postulantes que demuestren ingresos anuales por venta servicios y otras actividades del giro y de sus entidades relacionadas que en el promedio de los últimos 13 ejercicios tributarios sean menores o iguales a 2400 unidades de fomento y posean una superficie mayor a 12 hectáreas de riesgo básico podrán acceder a una bonificación máxima del 80% del costo del proyecto de postulantes que demuestren ingresos anuales por venta servicios y otras actividades del giro y de sus entidades relacionadas que en el último promedio de los tres ejercicios tributarios sean mayores a 2400 unidades de fomento y menores o iguales a 10.000 unidades de fomento podrán acceder a una bonificación máxima del 70% del costo del proyecto postulantes 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 que demuestren ingresos anuales por venta servicios y otras actividades de giro y de sus entidades relacionadas que en el último promedio de los que en el promedio de los últimos tres ejercicios tributarios sean mayores a 10.000 unidades de fomento y menores o iguales a 25.000 unidades de fomento podrán acceder a una bonificación máxima del 60% del costo del proyecto f postulantes que demuestren ingresos anuales por venta servicios y otras actividades del giro y de sus entidades relacionadas que en el promedio de los últimos tres ejercicios tributarios sean mayores a 25.000 unidades de fomento y menores o iguales a 50.000 unidades de fomento podrán acceder a una bonificación máxima del 50% del costo del proyecto hasta un 2% de los recursos anuales disponibles para bonificaciones será destinado a concurso relativo a este grupo de postulantes g comunidades y asociaciones indígenas reconocidas y registradas en el registro público de comunidades indígenas según lo dispuesto en la ley número 19.253 y comunidades agrícolas definidas en el decreto con fuerza ley número 5.967 del ministerio de agricultura podrán acceder a una bonificación máxima del 95% del costo del proyecto H comunidades de aguas o de obras de drenaje y observaciones de canalistas contemplando la siguiente distinción 1 las que estén integradas por un 50% o más de productores agrícolas y campesinos pertenecientes a los grupos identificados en las letras A y B del presente artículo podrán acceder a una bonificación máxima del 90% del costo del proyecto y 2 las que estén integradas por menos de un 50% de productores agrícolas y campesinos pertenecientes a los grupos identificados en las letras A y B del presente artículo podrán acceder a una bonificación máxima del 80% del costo del proyecto y juntas de vigilancia podrán acceder a una bonificación máxima del 70% del costo del proyecto no podrán postular a concurso de esta ley salvo lo dispuesto en las letras G H E I del presente artículo las personas cuyos ingresos anuales por venta servicios y otras actividades del giro y de sus entidades relacionadas que en el promedio de los últimos tres ejercicios tributarios sean mayores a 50.000 unidades de fomento los postulantes deberán acompañar los antecedentes necesarios para acreditar sus ingresos anuales por venta servicios y otras actividades y los de sus entidades relacionadas al momento de la postulación información que podrá ser verificada mediante los registros del servicio de impuestos internos se entenderá por entidades relacionadas a aquellas establecidas en el artículo octavo numeral 17 del código tributario decreto ley 830 1974 del ministerio de hacienda incluyendo además información del cónyuge conviviente civil y los parientes ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad sin perjuicio del anterior la comisión nacional de riesgo podrá celebrar convenios de colaboración con el servicio de impuestos internos para los fines descritos en el inciso anterior al respecto la propuesta del de la palabra del ejecutivo allá fue un tema de cercanía con el tema lo han estado viendo estos días le doy la palabra cierto al ejecutivo para que pueda el asesor del ministro poder dar cuenta de los acuerdos porque aquí está en la minuta pero es bueno que lo pueda explicar en detalle gracias presidenta respecto de la redacción que acaba de leer la secretaria básicamente se propone en general aprobar este artículo se sugiere esta votación sin perjuicio a las siguientes votaciones separadas y enmiendas voy a partir primero por las enmiendas para ir después a la votación separada en primer término solo por un tema de redacción se sugiere reemplazar el inciso quinto que básicamente habla sobre los antecedentes que deben acompañar los postulantes y la forma en que la comisión nacional de riesgo verifica estos antecedentes de una mejor forma para que se entienda mejor toda vez que hubo debate al interior de la comisión respecto al alcance que producía ese inciso en términos está de la que podía entenderse que se estaba prohibiendo la participación de parientes lo cual no es efectivo sino que se buscaba que la comisión pudiera consultar información de parientes para determinar si existía efectivamente una relación en los términos del artículo 8 numeral 17 del código tributario es decir que existe una relación comercial de sociedades coligadas filiales etcétera o un acuerdo de actuación conjunta eso por una parte un tema absolutamente de redacción la otra letra que también estamos sugiriendo una enmienda es respecto a las juntas de vigilancia que bien se planteó durante la comisión que se limitara el objeto al cual podrían postular en términos de la bonificación de esta manera se sugiere una redacción que básicamente refiere a las funciones que tiene la junta de vigilancia establecida en el artículo 266 del código de aguas que refieren en términos muy generales a que las juntas de vigilancia se encargan de administrar las aguas en la cuenca cierto esas son las dos modificaciones sin perjuicio de que tenemos ahí alguna última observación y la última presidenta que surgió debate al respecto porque también fue objeto de los distintos comentarios que recibimos durante la fase de audiencias públicas es relativo al guarismo 50.000 UEF es decir el tope en virtud del cual se construye la indicación sustitutiva del ejecutivo y que de alguna forma es el corazón del proyecto según lo entendemos nosotros de tal manera que respecto de ello no hubo 100% acuerdo y lo dejamos a la discusión de los parlamentarios para que se pueda resolver en definitiva esas son las tres enmiendas presidenta por lo que estoy entendiendo hay dos redacciones que hacen algún cambio que están todos de acuerdo que tiene que ver con el tema tributario que fue cuestionado y también el de las juntas de vigilancia que no hay pareciera discusión respecto a este tema sino más bien al tema vinculado al tope de 50.000 UF ¿sí? Senador Gavano ahora sí que sí Sí, sí Presidenta yo comparto y entiendo perfectamente todas las explicaciones entregadas por el ejecutivo pero entiendo yo que más que en el ámbito tributario se refiere a evitar que postulen empresas relacionadas y es cierto en el campo normalmente hay familiares pero no tienen relación societaria entonces la única forma que tiene la Comisión Nacional de Riego de poder determinar eso es que tenga acceso a la información entonces la redacción que incorporan efectivamente permite tener esa facultad al pedir en los concursos que puedan entregar toda esa información y con eso determinar si hay vinculación societaria no necesariamente de consanguinidad pero societaria yo creo que en eso estamos de acuerdo totalmente y en el otro ámbito relacionado también con lo de las juntas de vigilancia que máxima hasta el 70% y además queda especificado de que no no se presenten proyectos que sean distintas a las funciones y a las instrucciones que tiene la junta de vigilancia sino porque si no fuera así pondríamos a competir a las juntas de vigilancia con los propios agricultores entonces como está redactado y como queda al final se elimina eso y respecto al tema de las 50.000 las 100.000 UF nosotros habíamos planteado por lo menos yo había planteado que debiéramos seguir la clasificación que es la legislación propime que es llegar hasta 100.000 UF pero también se nos explicó que hasta 50.000 UF incorpora en realidad casi todo el universo casi todo el universo son 1.200 las que quedan claro entonces no es tan no es tan complejo dejar fuera todas las entre 50.000 y 100.000 lo que sí evidentemente no estamos por lo menos no estoy de acuerdo en que se limite solo hasta 25.000 me parece que 50.000 es como el punto medio y adecuado y yo creo que con eso con esa reacción por lo menos por mi parte y por nuestra parte no tendríamos inconveniente la medida que quede en 50.000 UF entendemos que queda que lo que está propuesto es 50.000 no 25.000 ese es el tope se bajó de 100 a 50.000 y en eso estamos acordes todos que 100.000 en realidad nos gustaba pero no son tantos el segmento de clientes de la CNR y además perdón presidenta disculpe presidenta y además también esta clasificación que hace la Comisión Nacional de Riegos bastante más completa porque se refiere a la clasificación que hace el servicio de impuestos internos que es mucho más completa que la ley de propime y por eso también nosotros nos allanamos a ese rebaje de 100.000 a 50.000 UF Sí, yo creo que fue muy buena la sesión anterior para ir aclarando estos temas que no los teníamos tan claros no sé si hay alguien que quiera observaciones yo revisé en detalle esto con mi asesor no tengo observaciones todo lo contrario creo que mejora muchísimo la redacción pero no sé si alguien tiene observaciones pues señora Sepulver Muchas gracias presidente mire lo que pasa es que como esta ley tiene su historia tiene su historia y su historia de abusos diría yo historia de abuso en relación a la utilización de esta ley entonces frente a esto oye apáganse el micrófono para los comentarios frente a la utilización de la ley a mí me 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 preocupa el último la última categoría porque si hay algo que yo creo que estamos de acuerdo hoy día cómo tenemos que focalizar en la pequeña y mediana agricultura en la pequeña y mediana agricultura yo creo que la agricultura más grande ha recibido en estos 37 años y por eso que es importante la evaluación ha recibido yo diría en demasía en relación a la pequeña agricultura si lo han dicho también los decanos de las facultades de agronomía en todas partes yo por eso a mí me interesa la votación separada yo no estoy de acuerdo en la letra F no hay problema senadora yo le iba a sugerir lo mismo que hagamos votación separada de ese artículo y los otros dos modificaciones les parece que sometamos en una sola votación las dos modificaciones restantes pero todavía no termino perdón sí todavía no termino porque yo tengo dos observaciones primero esto yo no estoy de acuerdo en que sigamos incorporando más plata a la agricultura más grande yo creo que hoy día tenemos que un propósito que seguir focalizando hay que focalizar en la pequeña agricultura en la pequeña y la mediana no lo comparto y lo segundo que me preocupa a pesar del 2% ¿no? del 2% de utilización de la ley entonces la pregunta para el director la pregunta para el director ¿verdad? ¿no es cierto? ¿cómo porque lamentablemente lo que hemos visto por los antecedentes que hemos recibido además de Concha y Toro ¿no es cierto? de todas estas empresas grandes que han recibido permanentemente subsidio ¿ah? permanentemente subsidio y se siguen escapando ¿no es cierto? de este de este 2% entonces ¿cuál es la fórmula que están utilizando para eso? para que no nos engañemos ¿no? y lo otro que a mí me interesa es lo de la junta de vigilancia que yo diría deberíamos tratar de acotar un poco más porque lo que dice el código de agua presidenta ¿no es cierto? que la junta de vigilancia tiene que ver con como muy bien dice la administración y distribución pero además dice realizar los demás fines que les confiere la ley ahí hay un bolsillo payaso ahí nos complica eso es lo que dice estoy precisamente en el artículo en el artículo 266 del código entonces dice y que realizan además fines que les confiere la ley entonces si empezamos a buscar que otras cosas les confiere la ley vamos a tener además otras cosas que podrían ellos presentar en el por eso que yo creo que deberíamos acotar acotar lo que tiene que ver con precisamente la administración y administración y distribución del agua estoy pensando más bien en telemetría ¿no? pero no si tú empiezas a buscar todo lo que le confiere la ley que al final del inciso podemos tener ¿no es cierto? de aquí a lo que quieran eso presidenta muchas gracias no sé si antes de comenzar a votar podemos senador Castro presidenta gracias mire presidenta yo creo que la reacción que está planteada me parece a mí razonable muy razonable y el guarismo 50.000 no es tan no es tanto porque si uno lo lleva a cifras estamos hablando del orden de ventas de ventas totales del orden de los 580 millones anuales y uno puede entender que hay cuando hay exportación de fruta venta de animales y todo lo que sea sumando en un agricultor no siendo un gran agricultor perfectamente puede llegar a ventas totales de ese orden y no es un gran agricultor yo creo que las 50.000 llamemos el UF como guarismo deja fuera a todos estos grandes que se han aprovechado por muchos años entonces me parece a mí bastante razonable como estaría presentada el guarismo 50.000 y la redacción que se tiene ya acordada por los asesores presidenta eso ministro y luego sometemos a votación a senador Gaona primero le damos la palabra al ministro le parece que ya se la había dado y después senador sirva para para que puedan responder el ejecutivo senador Gaona vamos a la palabra usted primero muchas gracias ministro yo creo que al final aquí lo importante es que clasifica objetivamente por ventas y no por superficie senadora se pulver de aposición intermedio entonces al no al no al no al no al no cambiar el sentido de superficie por venta inmediatamente excluye a los concha y toro no está de un resto de acá para los sutiles en fin a todos los que tienen grandes superficies por lo tanto yo creo que es suficiente con lo de el monto por ventas que además la clasificación de servicio impuesto interno yo creo que con eso queda claramente resguardado esto de que esto no sea solo para los grandes y a mí me parece que ese es como el punto clave del por qué se resguarda eso porque se cambió de superficie a volumen de ventas eso presidente coincido plenamente con usted y después del ministro vamos a someter a votación ministro presidenta por su intermedio esta votación es muy muy relevante y son varios años de distintas posturas legítimas guarismo y la verdad libera como dice un libro sagrado y solo el 1,7% de quienes han porque ha habido ustedes tienen los informes ha habido evaluación cuantitativa que es muy relevante de esta ley y solo el 1,7% de los beneficiarios han sido los grandes grandes pero es una cifra relevante del punto de vista de los recursos en torno al 15% de los recursos y al terminar esto vamos a tener más recursos para pequeño y mediano como están en lo que la senadora Sepúlveda sin de medio de ninguno de quienes están acá el senador Castro el senador Gabona que han estado desde el origen de la comisión madre de estos proyectos buscan si a eso sumamos la capacidad de acotar como se ha dicho lo de la junta de vigilancia que además a propósito de proyectos convergentes con el Ministerio de Obras Públicas en temas de conducción y otro y además que por ejemplo para el presupuesto del 2023 el presupuesto de INDAP de riego ya empieza a ser un tercio del que tiene la Comisión Nacional de Riego ya ha habido una tendencia en distintos gobiernos a que dichos proyectos crezcan además de los incentivos y preocupación por los actores nuestros pueblos naciones originarias etcétera lo que se ha ido haciendo hace una arquitectura nueva de donde el foco va a estar en pequeños medianos y en medianos hasta medianos grandes pero no como lo han dicho lo han ilustrado muy bien algunos senadores así que por parte del Ejecutivo siendo legítima la votación separada la postura nuestra que este techo de 50.000 UF de venta es un techo razonable bueno yo me voy a permitir un minuto solamente decirle con mi calidad presidente que si es un gran avance que se haya hecho por ventas y no por superficie creo que eso es una muy buena cosa y no olvidarnos que es un 2% del total del monto que está destinado para proyectos de riego que no es un tema menor o sea no es tan significativo y lo otro que yo solamente quiero decir y esto lo digo como agrónomo no como presidenta de la comisión va a haber más recursos y me alegra mucho para la micro pequeña y mediana agricultura pero sobre todo la micro pequeña va a requerir una tremenda asistencia técnica muy cercana un apoyo permanente yo creo que ahí hay un tema que después que aprobemos esta ley tendremos que ver cómo somos capaces de apoyar al Ministerio de Agricultura en esto porque requieren más asistencia técnica no la tienen entonces regar no es fácil usar el agua no es un tema menor sobre todo cuando requiere energía para ellos sino es gratis más allá de lo que estemos aportando así que le he pedido a la secretaria por favor que someta a votación estos tres artículos estos tres párrafos en forma separada porque entendemos que así fue solicitado por la comisión director muy breve presidenta solo destacar que yo creo que en la mesa de asesores hubo acuerdo también que los proyectos que iban a ser financiados en la Junta de Higilancia son de telemetría y su obra anexa nosotros sin querer enredar más la votación nosotros como ejecutivo estamos disponibles y que eso pudiera quedar explícito pero pero lo sometemos a lo que designen los parlamentarios es que no sé qué opina el resto porque eso ya implicaría modificar en la redacción que está propuesta la verdad que yo creo que la redacción está bastante bien presenta porque si nosotros solicitamos mucho hay que entender que la Junta de Higilancia son quienes trabajan en la la repartición de las aguas y muchas veces son obras que son interesantes que no solamente van a ser de telemetría pueden ser también de mejorar las tomas mejorar las compuertas independiente que están los canalistas también que pueden hacer la presentación del proyecto yo creo que está bastante bien la redacción como está y como el equipo de asesores ha logrado junto al ejecutivo esta redacción presidenta yo le sugiero algo gracias senador le sugiero algo al director este es un tema que como muchos van a ir apareciendo ya aparecieron varios temitas que tenemos que ir tomando atención para que cuando vayamos cerrando el proyecto no nos vayan quedando fuera le parece si lo vemos si en alguna parte se puede especificar un poco más no lo dejemos por ahí escondidos sino que hagámonos cargo pero yo sugeriría votar lo que está propuesto por el comité técnico que está vinculado cierto al ejecutivo y a los asesores de los senadores así que le voy a dar la palabra a la secretaria la señora presidenta pone en votación la letra F con el tope de las 50.000 unidades de fomento senadora Sepúlveda de nuevo yo no estoy escuchando muy bien en votación la letra F que está en la página 8 en la cuarta columna con el tal cual como viene redactado originalmente yo voto en contra de la letra F ya muy bien gracias senador Castro como vota a favor secretaria gracias senadora provoste a favor senadora senadora Torre senador Durana senador Gaona a favor senador Saavedra a favor señora presidenta a favor 12 votos a favor y un voto en contra se aprueba por mayoría ahora en votación la letra I que está en la página 10 de la la modificación a las juntas de vigilancia senadora Sepúlveda como vota si quieres leerla en contra vamos a leer la modificación para que tengan más más seguridad lo que votan la letra I dice juntas de vigilancia podrán acceder a una bonificación máxima del 70% del costo del proyecto y se le agrega de proyectos relacionados con sus funciones específicas establecidas en el artículo 266 del código de aguas senadora Sepúlveda en contra presidenta no se especifique bien para qué obras son senador Castro como vota a favor secretaria y presenta senadora un entubamiento del canal de la Sapa obra terminada que aún no está definido cuánto es la participación que tiene que aportar la junta de vigilancia y cuánto es lo que tiene que pagar o va va a abonar el Estado es una obra que se hizo que quedó terminada en los años 2016 participaron tres gobiernos y aún no se decide y además aún es un proyecto que creció de 14.000 a 28.000 millones de pesos y la verdad es que nadie responde por lo tanto en esta votación voy a votar en contra senador Gaona como vota a favor senador Saavedra señora presidenta a favor 11 votos a favor y dos votos en contra presidenta señora la torre tiene la palabra no quien la pidió ah perdón le confundí la voz estaba mirando otra cosa adelante gracias presidenta me honro que me haya confundido con la voz del senador la torre presidenta faltó el de respecto a la minuta el literal dos de la letra A si lo vamos a someter a votación ahora entiendo después de este perfecto el inciso quinto si que viene ahora si se reemplaza el inciso perdón senador Gaona que faltaba otra reacción más que hubo una pequeña modificación por el tema tributario que se va a dar lectura ahora para someter a votación en la página 10 el inciso quinto que es el inciso final que aparece en esa página se reemplaza por el siguiente los postulantes deberán acompañar los antecedentes necesarios para acreditar sus ingresos anuales por venta servicios y otras actividades y los de sus entidades relacionadas al momento de la postulación se entenderá por entidades relacionadas a aquellas establecidas en el artículo octavo numeral 17 del código tributario decreto ley 830 de 1974 del ministerio de hacienda la comisión estará facultada para verificar la información presentada mediante los registros del servicio de impuestos internos incluyendo además información del cónyuge conviviente civil y los parientes ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad eso es lo que cambió la redacción para hacer una mejor interpretación y más facultar a la DGA con el tema tributario no sé si ya sometemos a votación en votación la nueva redacción para el inciso quinto senadora Sepúlveda a favor senador Castro a favor senadora Progoste a favor senadora La Torre senadora Durana senador Gaona senador Saavedra señora presidenta a favor que ha aprobado por unanimidad en virtud de estas aprobaciones se dan por rechazadas las indicaciones 17 y 18 a de la que se habían aprobado anteriormente en las temporadas pasadas ahora corresponde ir a la página 11 artículo 1 bis el artículo 1 bis dice lo siguiente en casos calificados por la Comisión Nacional de Riego podrán bonificarse como proyectos anexos complementarios a los de riego propiamente tales obras destinadas a solucionar problemas de agua en el sector agropecuario y otros relacionados con el desarrollo rural de los predios o sistemas de riego que se acojan a los beneficios de esta ley la Comisión bonificará con preferencia los proyectos con inversiones anexas que consideren objetivos ambientales tales como favorecer el ahorro y uso eficiente del agua el uso de aguas pluviales la reutilización de aguas residuales aquellos proyectos cuyos sistemas productivos propendan a la conservación de la biodiversidad del suelo y del recurso hídrico o impidan su degradación y proyectos de soluciones basadas en la naturaleza de acuerdo con las condiciones del reglamento de la presente ley asimismo se bonificarán las iniciativas que mejoren la gestión de los potenciales beneficiarios a que se refieren las letras G, H e I del artículo primero le doy la palabra al ejecutivo para que explique las sugerencias en torno a algunas enmiendas al artículo que recién la vimos gracias presidenta en la minuta se aprecia que está en votación el artículo 1 bis que se refiere a las obras complementarias al respecto en general hubo bastante acuerdo en la comisión de asesores respecto a sugerir la aprobación de estos proyectos sin perjuicio de ello hay algunas sugerencias de enmienda a términos de terminología o redacción para dejar claro en definitiva que se trata de obras complementarias y que no van a tener preferencias y así hay algunas modificaciones en esos términos en el literal I, 2, 3 y 4 de la minuta básicamente son especificaciones para que quede claro el alcance de las obras complementarias y el hecho de que no van a ser tratadas con preferencias sino que forman parte también del catálogo que la bonificación puede alcanzar como objeto eso presidente si hay un detalle bastante claro en la minuta que ustedes nos entregaron va a pedir la palabra algún senador para hacer alguna observación respecto a esto que entendemos tiene acuerdo unánime de todos entonces sometemos a votación entiendo entiendo que todas las que corresponden al al número al 1 están todas de acuerdo hay acuerdos Jimena en todas hasta claro tomo la votación de las tres cuatro modificaciones propuestas senadora sepúlveda a favor presidenta senador castro a favor senadora proboste senadora proboste senadora la torre senador durana senador gaona senador sabera señora presidenta a favor que ha aprobado por unanimidad el artículo 1 bisco las modificaciones señaladas como consecuencia de haberse aprobado estas indicaciones se dan por rechazada la 24b y 24c así y así que la senadora yendo la retiró vamos ahora al artículo 1 ter el artículo página 12 página 12 la indicación el artículo perdón 1 ter dice la suma del costo de las obras y el monto de las inversiones postuladas para efectos de la bonificación no podrá exceder de 60.000 unidades de fomento sin perjuicio de que el costo total de la obra pueda ser mayor en todo caso el aporte de los proyectos intraprediales se calculará sobre un máximo de 60.000 unidades de fomento siendo la diferencia de cargo del postulante en el caso en que los postulantes sean organizaciones de usuarios definidas por el código de aguas constituidas o que hayan iniciado su proceso de constitución podrán presentar proyectos de un valor de hasta 100.000 unidades de fomento que beneficien en conjunto a sus asociados comuneros o integrantes los proyectos no superen las 40.000 unidades de fomento podrán postular a la bonificación máxima establecida en los artículos primero y tercero de esta ley según corresponda igualmente los proyectos cuyo costo sea superior al monto señalado podrán postular a las bonificaciones máximas antes referidas en la parte que no exceda de las 40.000 unidades de fomento para cada uno de los demás tramos incrementales situados por sobre las 40.000 unidades de fomento la bonificación máxima a la que se podrá postular irá disminuyendo de acuerdo con lo establecido en el reglamento los proyectos cuyos costos superen las 20.000 unidades de fomento deberán contar previamente con recomendación favorable al Ministerio de Desarrollo Social y Familia el plazo para pronunciarse respecto a la recomendación será de 60 días corridos contados desde la fecha de ingreso de la respectiva solicitud ante el mencionado Ministerio el interesado podrá invocar el silencio administrativo positivo en caso de no existir pronunciamiento de la autoridad dentro del plazo antes señalado los concursos para la bonificación de proyectos cuyo valor sea superior a 20.000 unidades de fomento se regirán por un procedimiento especial contemplado en el reglamento observaciones opiniones del Senador Gaona en general me parece bien solo una duda para cuál es el tiempo medio de demora de las recomendaciones satisfactorias del Mideso en estas obras que superan el monto ya establecido porque eso ha traído problemas a la CNR anteriormente digamos entonces a mí me parece que 60 días en exceso pero si el tiempo por medio es más que eso y acotarlo a 60 días me parece bien por eso quería saber cuánto es el tiempo medio cuál es la evidencia que ustedes tienen al respecto le damos la palabra al ejecutivo que yo sé que es mucho más que eso así que esto sería un milagro que sean 60 días director presidente por su me voy a poner un poco rojo es mucho más que eso hoy la ley vigente se exige los 60 días en general es mucho más que eso y el proceso a veces queda congelado yo creo que la parte más relevante de ese artículo es que se sube de 15.000 a 20.000 con el cual más del 90% de los proyectos quedan exceptuados hay un 15% puedo buscar la cifra precisa pero hay del total de proyectos que ingresaron al Ministerio de Salud Social el 90% va a quedar exceptuado porque esos estaban entre 15.000 y 20.000 entonces van a quedar muy pocos proyectos se reduce mucho el universo y lo otro agregar que el silencio administrativo se cumple o sea 60 días y no hay respuesta se da por autorizado senador Gaona sí sí presidente a mí me parece muy oportuna la indicación o cómo está redactada porque además incrementar esto de 15.000 a 20.000 es relevante dado que hoy día el costo de los materiales de construcción ha subido bastante más que la inflación entonces yo creo que es una medida acertada aumentar eso y que permite darle más agilidad al proceso también yo me parece bien lo que está como está redactado ministro tiene la palabra presidente por su intermedio complementario a esto nosotros seguimos trabajando con el ministerio de desarrollo social para que también en el plan de pequeños tranques de riego podamos también ser mucho más rápido y ahí estamos pidiendo subir también los niveles de evaluación no por bajar estándares de evaluación sino que por lo que diría el presidente Boris cuando se inauguró el primer en la mezclaz es el primer centro de América Latina de innovación y desarrollo aplicado desde Chile el presidente habló del desafío de terminar la tramitología excesiva entonces va en esa dirección querido senador y senadora senadora sepulveda tiene la palabra gracias presidente me parece muy bien lo del ministerio de desarrollo social yo creo que deberíamos ponerlo para todos los problemas que tenemos y el silencio administrativo me parece fantástico me parece fantástico pero a mí me gustaría si me pudiera explicar el inciso segundo el director en lo que tiene que ver con los proyectos intraprediales de los 60.000 de unidades de fomento si hay una diferencia para los pequeños agricultores ahí si puede responder el ejecutivo lo que sucede es que nosotros el aporte es la variable el aporte del artículo del artículo 4 y 5 entonces cuando nosotros calculamos los proyectos en proyectos que superen las 60.000 unidades de fomento el aporte queda como 60.000 es un tope para el cálculo del puntaje entonces no es que no se puedan presentar proyectos de hecho los proyectos son hasta 100.000 pero el puntaje para el aporte puede ser 60.000 lo que pasa es que alguien podría decir que bueno coloco mucho aporte va a ganarme un subsidio y mejor nosotros colocamos un tope en la variable no hay más consultas se somete a votación entonces el artículo la indicación no este es el número el 1 1T en votación el artículo 1T senadora Sepulveda apruebo presidente senador Castro a favor senadora Proboste no está senadora La Torre senador Durana senador Gaona senador Saavedra señora presidenta a favor queda aprobado por unanimidad como consecuencia de esta aprobación se dan por rechazada la indicación 24 por ser incompatible con el texto recién aprobado 24B y 24C la 24 no viene en el acuerdo de que tiene su señoría pero está aprobado un texto que ya no existe entonces es incompatible tema de la indicación número 23 de la senadora de Allende retiró hasta este momento todos los acuerdos que se tomaron en conjunto con los asesores y el ejecutivo ya fueron tramitados votados y en su mayoría aprobados de tal manera que vamos sin más que tratar si hay alguien que tiene alguna observación opinión tenemos que hacer el máximo esfuerzo como el que estamos haciendo para poder avanzar en una muy buena ley de riesgo para Chile así que nos veríamos el próximo lunes si logramos avanzar más sería estupendo ¿por qué? porque vamos a tener más tiempo ya no van a haber expositores por lo tanto va a haber más tiempo para poder aumentar el número de votación de artículos para votar así que sin más que tratar se cierra esta comisión de artículos de artículos de artículos Gracias.